Nos ven a las mujeres deportistas como fuera de lugar, que no nos toman en serio. El otro día así buscando en internet vi algo de los rebos, una lista de las 10 deportistas más buenos de los rebos olímpicos. Sí, eso suele ocurrir con las tenistas especialmente, con las nadadoras, suelen resaltar su belleza y no realmente sus valores. Yo veo que la mujer ha salido al mundo laboral, pero el hombre no ha entrado en casa. Muchos de nosotros, de nuestra generación, empezó a hacerse la cama cuando fuimos a la mili. Mi madre me prohibía entrar en la cocina, condió 12 años porque decía que aquello era cosa de mujeres. Cuando has vivido eso... A la hora de conciliar, realmente la conciliación debería ser paritaria. En casa, fuera, trabajando con un niño o trabajamos los dos y las responsabilidades las llevamos entre los dos en todos los ámbitos. Los padres se están perdiendo en disfrutar de sus hijos y por lo tanto la mujer se está perdiendo de sola. Está un poco fuera de juego. ¿Por qué? Porque realmente ese tiempo no cotiza, ese tiempo no puede progresar laboralmente. Dijimos que cuando Maris fuera a ser madre, fuéramos a ser padres los dos, pues yo dejaría el deporte para... Llevarlo con responsabilidad. Llevarlo con responsabilidad. Y en este caso, pues yo tenía la suerte de por la mañana levantar a mis hijos, cambiarle los pañales... Eso no está pagado, eh. Llevarlo a la guardia. Hoy hay muchas cuestiones en las que realmente desde las instituciones y desde las administraciones no hemos sido capaces de dar, digamos, solución. Lo vemos en el mundo empresarial, es verdad, es cierto, que las mujeres no cobran igual que los hombres. Un 70% de los contratos de las mujeres son a media jornada o a tiempo parcial. Y de esos contratos, por supuesto, son un trabajo por debajo de su formación. Si somos conscientes de que es una realidad y que es verdad esto que dicen, que sucede, seremos capaces de poner en marcha medidas para poderlo resolver.